¡Suscríbete al canal! Por lo que sientes, una canción siempre va contigo para abrir nuevos caminos Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque estás siempre en tu mundo, eres quien decide su rumbo Solo es ver las cosas más simples para ti, no hay nada imposible Sé muy bien que es este momento, ser feliz, sin formas ni tiempos Lograrás todo lo que intentes porque en ti, estás el valiente Vas a crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a volar, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Conozco bien el valor que hay en ti Y lo que intentes podrás lograr, vas a 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 crecer, vas a despertar, a descubrir, para deslumbrar en busca de tus sueños Tienes el valor y vas a lograr, vas a lograr, vas a lograr, vas a sentir, vas a encontrar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Porque eres valiente Todo lo que quieras lo podrás alcanzar Vas a crecer, vas a despertar, vas a sentir, vas a encontrar, eres tan valiente y lo vas a alcanzar